El Partido de la Revolución Democrática interpondrá una denuncia por la colocación de propaganda pirata de su candidato al gobierno estatal, Silvano Orioles Conejo. Fueron detenidas cuatro personas a quienes presuntamente el Partido Revolucionario Institucional contrató por 100 pesos cada una para colocar lonas apócrifas en puentes peatonales y mobiliario urbano, con el fin de que multaran al candidato perredista. Así lo dio a conocer Sergio Messino Morales, secretario de Asuntos Electorales del PRD. Vamos a acudir a la Procuraduría de Justicia del Estado en unos momentos, toda vez que el día de ayer, en el transcurso de la noche, se detectaron unos operativos poniendo propaganda pirata de nuestro candidato a la gubernatura. Cuando llegó el representante del Instituto Electoral, el secretario del Consejo Distrital número 16, los entrevistó y esto les dijeron que los habían contratado personas del PRI para que pusieran propaganda en lugares prohibidos, como son puentes, escuelas y lugares privados o domicilios particulares sin autorización de las personas. Por su parte, el candidato Aureoles Conejo pidió al órgano electoral local atención especial en este tipo de casos, pues asegura que tanto el PAN como el PRI seguirán con esta guerra sucia, según él, por la desesperación de los candidatos ante la desintegración de sus proyectos políticos respectivamente. La actitud de los mapaches del PRI andan en la lógica de descalificar todo y de al viejo estilo, es esa facción del viejo PRI que representa al candidato del PRI y que van con todo porque se resisten a perder los privilegios y a dejar el confort del tráfico de influencias como ha sido toda su historia. Los conozco bien, entonces van a hacer eso y más, son capaces de todo. Sergio Messino denunció una supuesta complicidad del Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública con los llamados mapaches electorales, ya que aseguró los presuntos responsables de dicha actividad fueron dejados en libertad.